¡Grabando! ¡Tres! ¡Dos! ¿Qué haces? ¡Estoy disimulando! ¡Nos están viendo! ¡Estoy disimulando! ¿Qué estás haciendo? ¡Nos están viendo! ¡Cálmate! ¡Estoy disimulando! ¿Ves? ¡Te dije! ¡Estoy disimulando! ¡No chingues! ¡Nos están viendo! ¡Estoy disimulando! ¡No te vuelvo a traer! ¡Que no te rasque! ¡Que están viendo! ¡Estoy disimulando, coño! ¡Que lo que me pica es la cuca! ¡Estoy disimulando! ¡Estoy disimulando!